El lugar de las almas no está bien definido. Algunas habitan las cascadas, otras en el interior de la selva, en los cuerpos de algunos animales. Las cascadas son el lugar más sagrado del Shuar. En ellas habita el Arutam, o poder, llamado Ayuntum, quien es el señor de la vida y de la muerte. Allí encuentra el Shuar, la iniciación a la vida. Meset había recibido de su abuelo las enseñanzas y la misión de continuar en el oficio de Huixín. Meset me contó los pasos que su abuelo le señaló y los poderes que de él recibió. La flecha mágica y el veneno son las poderosas armas con que cuenta un Huixín. Para que el veneno madure y permanezca en el cuerpo de Meset, él debe ser muy austero. La estricta dieta en el camino a la cascada sagrada consiste en chicha y agua de tabaco. Al caer la noche, Meset logrará contactar por medio del natema a Pangui, la gran boa, y a Tsungi, el señor de las aguas. Ellos le entregarán al novicio la flecha mágica Tunchi a través de la boca de su abuelo. De su maestro Huixín, Meset recibe los amuletos. Una pata de cóndor, la corona de plumas de tucán, y el bastón chamánico. El chamán viejo no toma anatema para cuidar el viaje del iniciado al mundo de los espíritus. Tras varios días de camino sin comer y tomando creciente cantidad de natema, Meset ve premiado su esfuerzo cuando llega a la cascada sagrada. Entonces le pide permiso a los espíritus para iniciarse. Femme, 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 femme. Femme, femme, femme.